Si el precio de las consolas te parece excesivo, échale un ojo a estos alimentos. Hoy en hace la lista, alimentos que cuestan más que una Xbox. Abrimos el melón de los alimentos que valen más que una Xbox con una sandía. La sandía de Ntsuke Black, producida en la isla de Hokkaido, en Japón. Es la fruta más cara del mundo. Solo se producen 10.000 unidades al año y su precio puede llegar a los 500 dólares por kilo. Y no, no puedes enchufarle un mando. ¿Qué tendrá la patata Bonot para que una bolsa cueste igual que un camión de patatas normales? Pues tiene que solo se cultivan 100 toneladas al año en una isla de Francia. Además, se recogen a mano y las algas marinas les dan un sabor especial. ¿Te parece suficiente? A mí tampoco. El café Kopi Luwak o café de cibeta se llama así porque se recolecta del excremento de este pequeño felino. Así que una bolsita de caca de este animal equivaldría a una Xbox con cuatro mandos. El queso pule se produce con una leche de burra que solo existe en los Balcanes. Un kilo de este queso vale como cuatro Xbox. Además, si algún día quieres probarlo, tendrás que pedírselo al tenista Novak Djokovic, quien compra al 100% de la producción anual para sus restaurantes. Si quieres llevar el valor de una Xbox en una tacita de café, tienes dos opciones. Meter muchos billetes de los grandes, hechos bolitas o llenarla de cefrán. La variedad más cara de este condimento se cultiva en España y cuesta 3.000 euros el kilo. El atún rojo es un alimento muy codiciado en Japón. Tanto que en 2013 se vendió una pieza de 220 kilos por 1.300.000 dólares. ¿Quién quiere una Xbox cuando puede observar un acuario con un pez más grande que una motocicleta? Pues yo, por ejemplo. La trufa blanca de Alba es la reina de las trufas. Su nombre científico es Tuber Magnatum y suponemos que el Magnatum se lo pusieron por su precio, ya que con lo que cuesta un kilo de este hongo, podrías comprarle una Xbox a cada uno de tus compañeros de clase. ¿Qué crees que le haría más ilusión? ¿Una Xbox o un trocito de hongo? En el puesto número 1 tenemos el que probablemente sea el alimento más caro del mundo, el caviar Almas. Un caviar que solo se vende en una tienda de Londres. Cuesta 25.000 dólares el kilo. Eso sí, te lo entregan dentro de una caja de oro de 24 kilates. Si quieres saber cuántos años tiene el estudio en el que se extrae este tipo de caviar, visítanos en nuestro Facebook. En realidad, si te sobra dinero, puedes tener la Xbox y comer cualquiera de estos alimentos. El único consejo que te damos es que no lo hagas a la vez. ¿Y tú qué prefieres, jugar o comer?